¡Alaue! ¡Oh! ¡Enimia que la ekelembi rimani ni muru hotene! ¡Ni muru hotene! ¡Alaue! ¡Oh! ¡Athiano re'era, mapachara wa'amana, mamaneke nin leso! ¡Mamaneke nin leso! ¡Alaue! ¡Athiano na'anara, ate po'na'anara, mapachara wa'amana, mamaneke nin mini! ¡Mamaneke nin mini! ¡Alaue! ¡Oh! ¡Puire como lo ranjira, wala que resumana! Segunda feira Chakauye feira Alawe engin Kwi reka na meli Chame la nie la po Alawe engin Kwi reka na mararui Ararui yana mwane Alawe engin Namachesa Yatanuale seche Alawe engin Kwi reka na matanuale Yatanuale la po Yatanuale la po Alawe engin Kwi reka na zapatu Atea no tenes Yotaque pa tu Alawe engin Kwi reka na to mincu Eka na ile vale Chakauye ka mincu Chakauye ka mincu Eririme victoria Eririme victoria Eririme victoria Eririme victoria Mope que en pelo Mope que en pelo Yo kare ni kiveyo Mope que en pelo Mope que en pelo Eririme victoria Eririme victoria Eririme victoria Mope que en comeyo Mope que en pelo Mope que en comeyo Mope que en pelo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!